El conductor de televisión Daniel Disopno, quien forma parte del programa Ventaneando, dio a conocer a través de su perfil en Twitter que su exesposa Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela, sufrió un intento de asalto en frente de las instalaciones de TV Azteca. El delincuente disparó contra el vehículo que conducía y afortunadamente resultó ilesa. —Increíble lo que pasa en esta ciudad. Saliendo de la Plaza Santa Teresa, en frente a TV Azteca, la mamá de mi hija fue por un café y saliendo de la plaza, sobre Camino Santa Teresa, intentó asaltarla a un sujeto y disparó contra el vehículo. Ella está bien. —¿Hasta cuándo? —Ya basta, manifestó el muñeco. —Asimismo, el conductor de Ventaneando compartió unas fotografías del impacto de bala en el vehículo que conducía su expareja sentimental. Jenny Obisopno y Cristina Riva Palacio se comprometieron en febrero de 2014, luego de una función de la puesta en escena Corre por tus viejas. En diciembre de ese año se casaron en el puerto de Acapulco, estado de Guerrero, México, luego de cuatro años de estar viviendo en Unión Libre. Una de las madrinas de la boda fue la modelo y conductora de televisión cubana Raquel Vigorra. Entre las invitadas estuvieron Patti Chapoy, Atala Sarmiento, Sanny Caspe y Aleida Núñez. Como parte de su luna de miel, realizaron un viaje por varios países asiáticos, Japón, Vietman y China. —Después de tanto caminar, me da mucho gusto el poder decir que encontré al amor de mi vida, a la persona con la que quiero compartir el resto de mis días —expresó el conductor de televisión ante las cámaras de Ventaneando durante una entrevista el día de su boda. —Gracias por ver el video.